¡Vamos! 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 Vente a mi casa, que a tu lleno, donde tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que votando en otro lado Que bonito el tiempo ya, que bonito el mar tiroteando Parece que le dio tu pelo por donde quiera ir a tu mano Vente a mi casa, que a tu lleno, donde tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que votando en otro lado Y acerté un buraco, las estrellas del cielo Para que me hagan la mía, lo mucho que yo te quiero Que no, que no, que venga, lo mucho que yo te quiero Vente a mi casa, que venga la mía, lo mucho que yo te quiero Muchas gracias a todos por haber nacido Muchas gracias por hacer tu música Y bien después para los amigos que se me pasaron Y bien después para recordar Todos los compatores No soy favoroso y no quiero ser Pero si la gozo y amor no es libre Tengo que cuidarnos todos mejor Pero no voy a andar sin perro y así No voy a andar sin perro y así No voy a andar sin perro y así No voy a andar sin perro Estaba veniendo el record Soldado blanco me dice su nombre Solo mi gente ya sabe cuál es Si alguien pregunta nunca dicen nada Yo es la muerte que me ha perdido Soy angelito, sigo que suena a llamar Y soy el diablo si quieren pelear En la cintura la traigo bajada Solo mi gente ya sabe cuál es lo que me gusta Si me preguntan qué es lo que me gusta Con mucho gusto yo se lo sé Me gusta mucho a mi anciano Lo que tal vez lo he echado No voy a andar sin perro y así No voy a andar sin perro y así ¡Gracias! No voy a andar sin perro y así La que corta el romance para la reforme A su padre que lo filma y que lo quiere Ese amigo es muy querido por los grandes Mucha gente sabe nada de mi nombre Es muy poca la que tú conoces bien, no importa O gozando, o no más falso, no sé dónde Junto al viejo, en mi padre, cerca de todos En mi abodo, cambio, pase, llenó mi magre A mi hermano, un valiente que fue mi sangre Veinticuatro, hoy mi aboda en el radio Hoy el cuadro está presente en todos lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!